Hola Santi, Joaquín de Resistencia Chaco, ¿me podés dar algunos consejos para hacer homestaging, por favor? Sí, claro que sí, podemos mostrar, inclusive si querés, algún informe de homestaging mío del pasado, que si lo encuentro rápido te lo muestro, solamente a modo anecdótico. Sí, creo que tengo acá uno interesante que te puede servir. Voy a tratar de no mostrar la dirección, voy a ver si lo logro. Y esto es lo que yo haría, en tu mismo caso, a pesar que estés en Resistencia, aplica lo mismo. Aunque sea una casa, un departamento, lo que fuese, la lógica va a ser muy, muy, muy parecida. Ves acá, este informe comienza con una tapa, que no te la mostré, después tiene una introducción, un poquito. Principios básicos, dice que el informe te va a hablar de iluminar, limpiar y ordenar, reparar y despersonalizar, barra, organizar el espacio. Y ahí empiezo con los conceptos, que en general son los mismos, y no voy a darle mucho detalle a esto, porque ya lo hemos visto alguna vez. Pero, hacéle captura a esto y después lo podés adaptar vos en tu lugar. La magia de esto es que yo en la pretasación, saco unas fotitos, y esto es el consejo, sacar unas fotitos en la pretasación de las cosas que están mal. Para después, en vez de decirle, che, loco, dale, ponete la pila, poné tres lamparitas en el baño, en vez de eso, le das un informe serio, donde tiene acá las tres lamparitas, y le pone acá faltando la aparita. La que está en luz blanca, de bajo consumo, no LED, pone todas LED de luz cálida. Y le decís la lamparita de comprar. Otra foto verdadera en la pretasación, y después le ponés acá la lamparita que tiene que comprar. Comprá esta Philips LED, le ayudás, le simplificás el camino a la persona. Limpiar y ordenar, aspirar al minimalismo, le metés una foto, como decir, esto es impresentable, no podemos mostrarle a un cliente interesado esto así. Y después le ponés acá la cera que tiene que comprar para limpiar los pisos. Después le decís que no pueden chillar las puertas y que tienen que comprar la WD40 para que no chillen las puertas, que arregle esta persiana que está rota, también foto de la pretasación. Que arregle esto que es una pavadita para que cierre todo el bajo mensaje y las aracenas, que pinte este cosito, blablabla, no sé qué. Ese era el punto tres. Y después despersonalizar, organizar el espacio, que no esté colgando, flameando la bandera de boca o la de Juan Domingo Perón, sino algo genérico, que cualquier persona se pueda sentir que puede vivir en ese departamento. Entonces acá le digo, che, descolga esto, saca tus fotos personales y tratemos de que haya simetría en cómo ponen los almohadones y cómo ponen las cosas. Y le pongo ejemplos correctos de cosas. Y después tips extras, que esto ya lo hemos visto, pero si querés le haces una captura a esto. Que son consejos para antes, antes de mostrar que la persona ya me tenga la casa lista de esta forma. Es decir, tipo, la tapa del inodoro baja, retirando todas las toallas y elementos colgantes del baño para que el baño parezca más grande. Dejándome todas las luces encendidas, así no tengo que ir prendiendo la luz en todos lados. Y si el cliente quiere apagarla, que la apague. Ven tirando bien los ambientes antes de que yo llegue. Y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está ahí. Nosotros lo que sugerimos, y este es el consejo que te doy para que lo apliques en resistencia a Chaco, es ir a la pretasación y en la pretasación entregarle un informe genérico a la persona que le agregue valor, que le sirva para algo. Y después cuando te juntás en la tasación, entregarle un informe de tasación que agregue valor y además un informe de homestaging que le diga esto que acabamos de ver, para que no le tengas que decir, che capo, tu casa es un quilombo, ordenalo un poco. Sino para que haya un informe formal que diga, che mira, si la despersonalizamos, es mucho más probable que se venda. ¿Qué significa despersonalizar? No tiene que haber ninguna foto tuya ni de tu familia colgada. Y ahí entra el desafío máximo. Mucha gente te dice, no, pero no voy a descolgar la foto de mi familia antes de vender la casa. Bueno, ahí ya te está dando una señal de alerta de que la persona no tiene tanta gana de vender. Si la persona tiene gana de vender, que es clave en este mercado, va a descolgar la foto de la familia. Quizás las cuelga después de la visita. Pero, ¿cuál es el indicador clave de que la persona quiere vender de verdad? Que descuelgue las benditas fotos y no las vuelva a colgar. Porque ahí te está indicando de que la persona ya está embalando para salir de ese departamento. Ya está volando de ese departamento. Entonces, Joaquín, esto no es solo agregar valor de forma desinteresada en el homestaging, sino aprovechar el homestaging para ver si la persona quiere vender. Porque, de vuelta, y esto yo lo veo, el error, y vamos a agarrar esta pregunta tuya, Joaquín, Jimmy, para responder de otro lado. Y es que es sorprendente que nosotros acá en este canal sugerimos usar el concepto del NURC, que es necesidad, urgencia, realismo y capacidad. Que es, cuando vos te juntás con un propietario o vendedor, debiera fijarte si el tipo necesita vender. Pero ese fijarse si necesita vender no es preguntarle, ¿usted necesita vender? O sea, no tiene que hacer eso. O decirle, ¿pero vos tenés alguna urgencia por vender? No tenés que hacer eso. Porque si vos le estás preguntando si tiene una necesidad o si tiene una necesidad urgente, literalmente, estás demostrando como que te importa un carajo la persona. O sea, tenés cero empatía por la situación. En cambio, si tratás de leer entre líneas el NURC con estas cosas, como por ejemplo el homestaging, cuando vos le decís, tenemos que sacar las fotos personales y descolgar la bandera de boca, el chabón te manda al demonio diciendo, no, no lo voy a hacer. Es una gran señal de que no lo quiere vender. Y ahí vos, si te la bancás, deberás decirle, no, si no descolgar las fotos y sacar la bandera de boca, yo no vendo la propiedad. Y eso que soy de boca. Le podés decir, ponele para hacer como un poquito más de simpatía. ¿Por qué no la vas a vender? Pero vos estás loco, ¿no querés ganar la comisión de 5.000 dólares? Sí, quiero ganarla, pero la voy a ganar con alguien que quiere vender y que colabora y que hacemos equipo. Esto es un equipo. Si no estamos en el mismo equipo, los dos pateando para el mismo lado, esto no va a funcionar. Y me conviene a mí ya pasar a la siguiente propiedad, porque tengo un montón de estaciones todo el tiempo, y en consecuencia puedo dedicar mi tiempo a algo que me valga mal la pena a mí, sin perjudicarte a vos. Porque si no hacemos un equipo, vamos a estar seis meses en venta sin vender. En cambio, si hacemos equipo, vamos a estar en los números que yo ya manejo. En menos de dos meses estás reservado, pum, pam, te vas al próximo departamento, vivís tu vida, alegría y bla, bla, bla.